¿Qué es Franky Porta? Ese mismo año Franky Porta llegó al pueblo y a la escuela. Venía de la ciudad. Por lo general los pibes que llegaban de la capital traían el pelo largo, piercing en las cejas y pantalones anchos que se le caían y tenían que levantarlos a cada rato. Pero Franky usaba el pelo corto y su vestimenta era discreta. Lo que me llamó la atención fueron sus grandes ojos marrones, claros, bien claros, tanto que parecían transparentes. Franky se sentó conmigo. Mi padre querían que llevara el nombre de un artista popular y peronista, como Leonardo Fabio. Soy un escritor de frontera, pero reconozco que todo lo que aprendí sobre literatura lo hice en Córdoba. Uno no escribe para ganar plata o por reconocimiento. Uno escribe simplemente porque no puede dejar de hacerlo. El cuento El amigo de Franky Porta tiene una dedicatoria y un agradecimiento cuando empieza a los alumnos de una escuela. Y bueno, quería preguntarte cómo había surgido ese cuento y cómo había surgido ese agradecimiento. ¿Por qué? Es la escuela donde yo trabajo, donde doy clase, que es el IPETIN 83 de Colonia Tirolesa. Y la verdad es que surge porque uno de los chicos me cuenta parte de la historia. Mucha gente o muchos chicos vivían en caminos de tierra para adentro, donde tenían sus huertas los padres y trabajaban. Y ahí vi este alumno, que era un alumno que era excelente, me ocurrió y me contaba que era sonámbulo. Entonces yo le decía ahí, ¿qué pasaba? Y yo me levantaba y me cuenta esa escena que era como que me pareció espectacular. Dice, me levanto, salgo con la escopeta y voy hasta una casa que está al lado y apunto con la escopeta. ¿Viste? Y le decía, ¿y cómo se dan cuenta tus padres que vos hacías eso? Y yo le decía, no, yo volvía, dejaba la escopeta en la mesa y me acostaba a dormir y el otro día me levantaba y tenía toda la sábana llena de barro. Yo le decía, bueno, ¿y qué pasó después? Porque me parecía como que era algo impresionante. Y él me dice, no, no pasó nada, me dice. Era como que comía muy pesado, comía mucho salame, me dice. Entonces fui al médico, me dijeron que coma más liviano y se me pasó. Pero me quedó dando vuelta, viste, esa escena, como que esa idea. Y yo le decía, tengo que hacer un cuento de eso, tengo que hacer un cuento de eso. Y me acordé un poco de lo que decía Gaiteri, viste. Él le dice que un cuento es como, de alguna manera, una escena y después vos lo rellenás con escenas que le siguen o escenas anteriores. Hay algo en el cuento que creo que aparece en otros cuentos tuyos. Que hay un momento en el cual Franky Porter, el personaje y sus amigos, hablan de que hay una realidad, hay una frase más o menos que dice así, que hay una realidad que no todos perciben y que ellos son una especie de privilegiados o que tienen un don, según quien lo mire, según el punto de vista. ¿Por qué son adolescentes los que en tus cuentos tienen esta manera de ver la realidad? A mí me interesa muchísimo la adolescencia, porque me parece que literalmente, o para la literatura, es una estapa donde las emociones se viven de una manera mucho más alocada sería o con mucho más poder que lo que la vive uno cuando crece, viste. Y también tiene que ver con que yo la verdad que la pasé re bien con el adolescente. Es como que, de alguna manera, escribiendo esto, vuelvo a esa época. Y también es como que me interesa, digamos, por las reacciones que ellos puedan llegar a tener en las historias que uno va construyendo. Y esa idea de percibir cosas que van más allá de lo evidente sería, también fue un poco un desafío, porque yo venía de escribir como cuentos realistas y quería, de alguna manera, digamos, salirme un poco de eso, bordear un poco lo, digamos, hacia lo extraño, hacia lo fantástico. Y ese último libro, Dios del Fuego, fue, digamos, como un desafío de salir de la comunidad en la que yo estaba trabajando en ese momento. ¿Y cuánto hay, bueno, de tu adolescencia, que fue una adolescencia particular o distinta de las que vivimos en Córdoba, una adolescencia en Salta, en una ciudad pequeña de Salta, en los 90? ¿Cuánto hay de eso o qué de eso usaste en los cuentos y cómo? Y hay un montón, me parece. Yo escribo mucho sobre los 90, porque fue, de alguna manera, una estapa que me marcó y me sigue marcando mucho. Por ejemplo, yo soy de Vespucio, en un campamento que hizo YPF. Mi padre trabajaba en YPF. Cuando vino la privatización, mi padre fue uno que quedó sin trabajo. Como los padres de muchos de mis amigos, en Tartagal, no sé, de golpe, eran 3.000 personas desempleadas. Y ese sueño, viste, argentino, ese sueño, digamos, de que uno lo puede lograr, en nosotros era como que lo, digamos, lo creíamos. Entonces, era como algo, digamos, parece que hacen trabajo, pero vos decís, no, estamos bien, se puede, viste, ya van a venir tipos mejores. Todo eso, de alguna manera, fue como que me hizo entender que todo lo que yo había creído hasta ese momento era mentira y me sentí un estúpido. Me sentí, digo, cómo podía haber yo creído en eso, viste. Y yo estaba acá en Córdoba, y yo me acuerdo del 2002 en Córdoba, que era una tristeza. Y tal vez por eso, yo es que como que tenía todo eso adentro, es que digo, bueno, de alguna manera lo tengo que sacar. Yo tocaba la guitarra, cantaba muy mal, y digo, bueno... ¿Escribías canciones que tocabas en la guitarra? Sí, pero eran muy malas, era como... Y cantaba muy mal, yo creo que si hubiera cantado mejor, tal vez no estaría acá como escritor. Estaría con la guitarra y haciendo serenata. Porque me encantaba cantar, viste, pero era muy malo. Y creo que por eso, eso fue lo que me, digamos, esa dualidad que tenía dentro mío, que me llegó la literatura. Y después, cuando yo fui escribiendo, y salieron las primeras historias que valían la pena, fueron de eso, fueron de esa temática. En el cuento, de hecho, hay un momento en el que hablas del 2001 que coincide también con un momento como triste de los personajes, de separación. ¿Simbólicamente también lo elegiste porque eso significó para una generación o para ustedes? Sí, también fue como un pequeño truco, digamos, narrativo de la idea de agregarle contexto a la historia. Es como que uno escribió una historia, viste, le va agregando elementos. Y yo le quería agregar un elemento de contexto, que hasta el momento, viste, el cuento no tenía, era un cuento de adolescente, algo que le pasaba a lo extraño. Y me pareció que, digamos, que ese momento, visto por ellos, del interior, iba a estar bueno, iba a sumar. Los médicos le dijeron que era sonámbulo, que comiera más liviano en la cena o que tomara solo un té. Le recetaron pastillas para dormir, pero lo sigue haciendo. La escopeta la escondemos en lugares diferentes, pero siempre la encuentra. Anoche salió por el bosquecito con el arma cargada y lo seguimos con una linterna. Se escondió atrás de un árbol y apuntó a la nada. Recién decías el fuego, ¿no? Cómo el fuego forma parte de la experiencia de estos adolescentes. ¿Cómo trabajaste esta idea del fuego o esta idea desbordada en estos personajes? Y el punto de vista que ubica esas reacciones en la locura o las drogas o institucionaliza los actos de estos personajes, de estos cuentos. Bueno, el tema del fuego empezó porque cuando yo me vine para acá, me acuerdo de estudiar, en Tartagal, eso de pibe que quemaba en auto pasó de verdad. Y el primer cuento, la verdad, que yo lo escribí a partir de esa historia. Fue algo que salió de forma natural, a partir de una consigna, llevo a un taller. Y después como que empecé a darle simbolismo al tema del fuego, que esté como algo que quema, como algo que va creciendo, que se va, digamos, alejando de alguna manera de estos tres chicos que hacen esas cosas. Los cuentos también tienen muchos relatos que tocan el tema de la amistad. La amistad es, me parece, muy potente entre los adolescentes que retratas. Eso es cierto. Y ya me lo dijeron, me lo dijo Waldo hace ratito. Él leyó Los Pibes Suicida y me dijo esta es una novela de la amistad. Y me gustó, viste, lo que me dijera. Yo, como te decía, me gustó mucho mi adolescencia y yo tuve muchos amigos, y muchos amigos como muy tiernos y tuvimos como una fraternidad, digamos, muy hermosa. Es como un recuerdo muy lindo que tengo de mi adolescencia. No fui para nada, digamos, un tipo que leía muchos libros, que estaba en su casa encerrado. No, estaba en la calle, saliendo, jugando con amigos, no sé, haciendo partidos de fútbol, armando fiestas. Eso hacía. ¿No era la figura del escritor en una biblioteca encerrado leyendo libros? Para nada, para nada. Lo que sí, cuando empecé mi adolescencia, 15 años, me empezaron a interesar muchísimo las chicas. Y yo digo, bueno, ¿de qué manera puedo llamar su atención? Y yo creí, digo, bueno, leyendo, digo, capaz que me pone un tipo interesante y de alguna manera las chicas se fijan más en mí. Después me di cuenta que no funcionaba eso, digamos. No, no, la chica le gusta unos chicos lindos, digamos. Y me acuerdo que el primer libro que yo leí, que estaba en la biblioteca de mis padres, que era el libro de Soriano, porque mi viejo tenía muchos libros, mi mamá era profe de historia, tenía muchos libros de historia y tenía muchos libros de escritores populares. Por ejemplo, tenía muchos Soriano, ellos amaban a Soriano, no tenían nada de Borges, no tenían nada de Cortázar, no tenían nada de Cortázar, me decían, no, no entendemos, me decían. Y me acuerdo que me prestó el libro este, Cuarteles de Invierno, que yo leí y terminaba re triste. Y más para un chico que pensaba que todos los finales son felices, ¿viste? Y me acuerdo que me enojé con mi mamá, me dije, mamá, ¿qué me diste para leer? Le digo yo, termina re triste. Y ella me dijo sabiamente, me dijo, así es la vida, me dijo. Y empezaste leyendo Soriano y decías también que llegar a Córdoba fue una manera de empezar a vincularte con la literatura. Yo llegué y escribía re mal, posta que escribía re mal. Había leído muy pocos libros, para colmo, que eso también influye mucho en la formación del escritor. Y fui a un taller, y me acuerdo que el tallerista era Fernando Stefanich, un escritor que oraste en Francia. Y él era un tipo que amaba a Hemingway, así que no hacía leer mucho Hemingway, a trabajar ese lenguaje de alguna manera sin adjetivos, a contar una historia que el escritor no importaba, que lo que importaba era la historia, esa idea de que el escritor tenía que desaparecer. Y yo así fui aprendiendo, fui escribiendo de esa manera. Hice el taller con Falco también, que fue como... Yo llegué con Falco ya con un par de cuentos más o menos armados, pero siempre con esa temática carveriana, de textos como muy secos, y Falco, que es como fanático en medio de Saer, me empezó a mostrar otra cosa. Y me decía lo que era muy válido, que era un escritor, digamos, es como un pintor que tiene una paleta de colores, y vos tenés que usar todos los colores, me decía, no solo siempre el mismo. ¿Y tenés rituales de escritura? ¿Sos de borrar mucho o de sacar mucho de lo que escribiste antes? ¿O escribís todos los días alguna hora? Yo soy de sacar mucho, soy de borrar mucho. Y el tema de los rituales, yo no soy para nada un escritor, viste, como maniático, así que tiene que escribir en silencio, encerrado. Yo puedo escribir, digamos... ¿Dónde escribís? Yo escribo... Lo único que tengo que escribir es la compu de Conectar Igualdad. Es lo único, digamos, que tengo como... que escribo ahí, pero después... Yo puedo escribir en mi casa mientras mi hijo más chico juega con los juguetes, ¿me entendés? En los cuentos también pasa que los adolescentes, por lo menos en los cuentos, no se los ve leyendo o no hablan sobre libros, pero sí mucho sobre música. Claro, eso es verdad. Es verdad. No, y también la idea, viste, es que a mí me interesa el popular, ¿viste? Entonces yo intento, digamos, alejarme de, por ejemplo, los escritores que hacen referencia a escritores y sí, digamos, intento siempre referenciarme con la cultura popular. Yo, si me decís que quiero ser, yo quiero ser un escritor popular, digamos. Por eso mi papá me puso Fabio, por ganado Fabio. Me larga. Pero sí, se equivocaron al registro. Así que... Y vos sabés que mi hermano más chico se llama Silvio Víctor, por Silvio Rodríguez y por Víctor de Heredia. Ah, bien. Bien, eran como marcados desde el nacimiento. Así que como que no ibas marcando. Según él, él me dice esa hora, no sé si era verdad. ¿Y qué es ser un escritor popular? O sea, un cantante popular, digamos, todos más o menos estamos de acuerdo. ¿Y un escritor popular en el campo de la literatura o por afuera de la literatura? Yo me di cuenta, digamos, de entrada, que no iba a poder ser nunca un escritor de ideas porque, no sé, para nada un tipo brillante ni que tiene ideas brillantes. Tampoco un escritor intelectual, viste, que abre cabezas. Entonces yo dije, yo lo que puedo hacer y me sale más o menos bien es contar historias. Digamos, entonces, bueno, vamos con eso, viste. Yo siempre digo que yo soy un mal escritor pero que hace mucho esfuerzo para que eso no se note. Cuando nos acercamos y le toqué la espalda, se dio vuelta y tenía los ojos cerrados. Nos pidió que hiciéramos silencio. Allí están, nos dijo. Están arrasando con todo. Alumbramos con la linterna. No había nada. Alumbramos con la linterna.